Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante dos veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y quien ha exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Estás escuchando Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas No небno No nada No nada No nada no nada N regulations ¡Gracias por ver el video! Es un programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad. No es otra cosa que seguir avanzando en esa conquista del ejercicio de los derechos y las responsabilidades fundamentales que conseguimos aunar esfuerzos hace 75 años para concretar en lo que llamamos también los derechos humanos. ¡Gracias por ver el video! Es un privilegio unirme a ti para tratar estas cuestiones, acercarnos a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas. También esa comunión de esfuerzos y de voluntades para concentrarnos en lo que parece más razonable, contemplar que todos y cada uno de los miembros de nuestra familia estén bien. Todos y cada uno de los miembros de la familia humana puedan ejercer esos derechos fundamentales y elementales de los derechos humanos que pasan también por la protección de la madre naturaleza que nos da la vida. ¡Gracias! 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 Y al comienzo de nuestro programa, como siempre, recordamos el poema, la canción de Joe Cono y John Lennon, Imagine, en la preciosa versión que para nuestro programa y para ti hacen nuestros queridos amigos de ShowPay. ¡Gracias! 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 programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en emisión cero. Hola persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los derechos humanos, de la protección de la naturaleza, de eso que hemos querido denominar objetivos de desarrollo sostenible, para poder imbricarlos mejor en todas nuestras acciones sociales como seres humanos. No es otra cosa que concentrarnos en lo fundamental, lo que afortunadamente desde hace 75 años hemos convenido a través de nuestros máximos representantes que es lo más importante. Y parece lógico que todos y cada uno de los miembros de la familia humana puedan estar bien, puedan ejercer los derechos fundamentales empezando por el derecho a la vida, independientemente del color de su piel, de donde hayan nacido y del género que tengan o que elijan tener. En Emisión Cero cubrimos, en la medida de lo posible para ti, la información y la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, que suponen esa unión de esfuerzos y de voluntades precisamente para seguir avanzando en la conquista de ese objetivo prioritario y fundamental, el ejercicio de los derechos y las responsabilidades de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Empezando por ese derecho a la vida, como decimos, independientemente del color de nuestra piel, de los recursos económicos que puedan tener nuestras familias o del lugar donde vivamos, pero van mucho más allá. Y estos derechos humanos, que así reconocimos hace 75 años, a través de nuestros máximos representantes, para defenderlos en todos los territorios y para su ejercicio universal, pasan por el derecho también a poder tener la posibilidad de expresarnos y movernos libremente, de elegir a nuestros representantes, de tener una atención igualitaria ante la justicia, poder tener acceso a una vivienda digna, con agua potable, con saneamiento, a tener la posibilidad de tener acceso a la educación y a la atención sanitaria, la posibilidad de tener un trabajo digno libre de explotación. No hace ni 100 años que convenimos a abolir la exclavitud y en muchos territorios todavía muchas personas, demasiadas personas, una sería todo un universo, siguen viviendo no solo bajo el umbral de la pobreza, sino también en la explotación de la exclavitud de una o de otra manera. Y ese es nuestro objetivo principal, eso llamamos objetivo y objetivos de desarrollo sostenible, que además del ejercicio universal de los derechos fundamentales y las responsabilidades que conllevan, pues también pasa por ese derecho a tener a un ecosistema libre de contaminación y poder proteger la naturaleza que nos da la vida. Nuestra mano está y en eso estamos avanzando afortunadamente también en no tener un impacto negativo de la dimensión que ha cobrado durante los últimos cien años la actividad de los seres humanos con la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles. Por supuesto, y ya lo sabemos, gracias a las mujeres y a los hombres de ciencia, que la vida en el planeta Tierra no va a ser posible en algún momento, debido pues a su evolución natural y cuando el sol crezca, acercándose a su extinción, acabará con la vida tal y como la conocemos y con las condiciones que permiten ahora mismo la vida. Pero lo que tratamos en nuestra concurrencia de voluntades y esfuerzos es la de que con la actividad de los seres humanos no aceleremos ese proceso. Y por lo tanto, tanto las personas que viven en las generaciones presentes como las que están por llegar puedan alargar al máximo las condiciones maravillosas de la vida que nos permite el planeta Tierra e incluso, como así deseamos, poderlas extender a otros lugares donde cuando llegue aquel momento de la extinción de la vida natural en el planeta Tierra, pues pueda seguir en otros rincones del universo que ya sabemos que puede albergar vida como la conocemos y también la vida humana. Objetivos de desarrollo sostenible que pasan por ese objetivo fundamental del ejercicio de los derechos fundamentales y las responsabilidades que conllevan los derechos humanos. Algo que sabemos que es posible y por saber que es posible que hay recursos sobrados para acabar con la pobreza extrema, es decir, que todas las personas tengan garantizada la vida y la vida digna en todos los territorios y además para su ejercicio en plena libertad. Pues nos hemos propuesto hacerlo al menos antes del año 2030. Nos quedan siete años y hemos tenido reveses que han ralentizado pues el progreso hacia la consecución de estos objetivos pero que también nos han situado y nos han enfrentado a las realidades de la fragilidad de la vida en general y de la vida humana en el planeta Tierra como ha sido la pandemia del coronavirus para centrarnos todavía y reafirmarnos en lo que es verdaderamente importante y es cuidar que todos y cada uno de los miembros de nuestra familia puedan ejercer la vida con dignidad, es decir, los derechos humanos en paz y en libertad los unos con los otros y en armonía porque es posible, claro que sí, con la madre naturaleza. Para acelerar estos procesos ha sido fundamental reconocer también y asentarnos y afianzarnos en los desarrollos tecnológicos que nos permiten como no podría ser de otra manera aprovechar los recursos naturales fundamentalmente y me refiero a este no podría ser de otra manera pues hombre de esa fuente inagotable por miles de miles de años que es el sol el astro rey que nos da la vida con el que viajamos a lo largo y ancho de la galaxia y junto a ella a lo largo y ancho del resto del universo a más de dos millones de kilómetros por hora por cierto que no es poca cosa pues podemos en estos momentos tener la absoluta certeza de que solo con la energía que nos proporciona inagotablemente el sol y que además produce o se transforma en otras fuentes de energía también limpias y renovables inagotables sobre la tierra como es los movimientos de las corrientes de aire en forma de viento y los movimientos de las corrientes de agua por las fuerzas gravitatorias en las que también contribuye nuestra queridísima satélite de la y preciosa de la de la luna que siempre nos acompaña en nuestro viaje pues podemos perfectamente sobradamente satisfacer todas las necesidades de energía de los seres humanos sin afectar negativamente sin tener un impacto negativo en la vida sobre el planeta tierra ejercicio de los derechos y responsabilidades fundamentales lo que denominamos derechos humanos protección de la naturaleza los dos pilares fundamentales que hemos reconocido como objetivos de desarrollo sostenible al final objetivos de la humanidad y 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 después de este instante de toma de conciencia vamos a aproximarnos a la actualidad de la unión de esfuerzos y de voluntades de todos a través de nuestros máximos representantes y la utilización de nuestros recursos y claro que con grandes ineficiencias de los grandes cuerpos burocráticos que diariamente y continuamente intentamos mejorar pero un grandísimo milagro fragilísimo milagro de ponernos de acuerdo con lo dificilísimo que es incluso hacerlo en nuestro núcleo familiar en el entorno más cercano con nuestros vecinos y de ahí y de ahí ese pasado horrible de violencia extrema entre los seres humanos que todavía no hemos conseguido erradicar del todo si es cierto que llegó a tal extremo de barbaridad sobre la barbaridad más inimaginable como pudo ser la extrema tortura y el genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío durante la segunda guerra mundial más allá de tantísima destrucción y sufrimiento en general el advenimiento de las horribles armas de destrucción masiva y su uso también directo sobre los seres humanos en la guerra la segunda guerra mundial que bueno pues digo milagrosamente porque si sigue siendo cuando vemos como nos comportamos incluso en los lugares que entendemos como más civilizados los seres humanos pues dices pues es muy complicado es imposible ponerse de acuerdo para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y disfrutar como todas las gentes de bien de contribuir a que el de al lado también esté bien y eso reporte tantísima felicidad como la de ver feliz al de al lado pues lo hicimos hace 75 años y creamos las naciones unidas seguimos afortunadamente dedicando muchos recursos y vamos a seguir oyendo muchísimas voces para intentar que esto desaparezca claro voces en muchos casos mal intencionadas por no decir que también las hay malvadas siempre entendemos la maldad como esa enfermedad de la persona que no ha tenido la suerte o la fortuna de recibir amor y si lo ha recibido pues está efectivamente enferma de 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 odio y de maldad y procura pues que eso vaya adelante lo estamos viendo ahora mismo y además con personas que tienen la vida más que resuelta como puede ser el caso de putin y sus secuaces capaces de de generar directamente tremendo sufrimiento tremenda maldad muerte más muerte más destrucción más tortura más sufrimiento a pesar de estar en posiciones de de absoluto privilegio como decimos con la vida resuelta no son cuestiones en absoluto ni de supervivencia ni de defensa de 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 sus familias porque se vean amenazadas y dices hombre pues así lo contemplamos no nuestra en nuestra normativa la defensa propia simplemente por utilizar algo de de violencia para defenderte de la violencia y de esa manera proteger la vida propia y la de los tuyos no pues no es el caso pues esto sigue sucediendo y como digo es un absoluto milagro y absolutamente frágil esa comunión de esfuerzos y de voluntades en torno a las naciones unidas y que afortunadamente tantas personas de bien mujeres y hombres de bien pues dedican su 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 vida a seguir defendiendo las diferentes organizaciones y divisiones que forman parte de las naciones unidas en todas las necesidades que al final son una extensión de esos derechos humanos en las diferentes actividades en la paz en el medio ambiente en la salud pública Antonio Guterres secretario general de nuestras naciones unidas pide el despliegue de una fuerza internacional Haití y el Caribe sigue sufriendo sobre sufrimiento también de los azotes de la naturaleza cada vez más extremos por los excesos de gases de efecto invernadero provocado por la actividad humana la quema masiva de los combustibles fósiles y por las propias amenazas de esas personas que decimos enfermas de maldad y de odio y con recursos para hacer sufrir a los demás el secretario general visita a Haití en medio de una crisis política humanitaria y de nuevo de seguridad en la que una de cada dos personas padece hambre y no tiene acceso a agua potable las bandas armadas continúan atacando a la población y obstaculizando la distribución de una respuesta humanitaria que requiere más financiación este sábado el secretario general en Haití brinda su solidaridad al pueblo haitiano el cual se enfrenta a una terrible época de crisis política humanitaria y de seguridad que se retroalimentan unas a otras la capital del país Puerto Príncipe está acercada por bandas armadas que bloquean las principales carreteras que conducen a las regiones del norte y del sur y están controlando el acceso al agua los alimentos a la atención sanitaria y al resto de los servicios la violencia de estos grupos afecta en todos los aspectos a la vida pública y a la vida privada de toda la ciudadanía estoy profundamente preocupado por la extrema vulnerabilidad de las personas y las comunidades frente a estas bandas depredadoras y en particular por el impacto desproporcionado de la violencia sobre las mujeres y las niñas ha declarado Antonio Guterres en este sentido el titular de las Naciones Unidas ha condenado la violencia sexual generalizada que las bandas armadas están utilizando como arma para infundir más miedo el secretario general ha pedido la atención urgente y sostenida en la adopción de un enfoque que aborde no solo los retos políticos y de seguridad sino también el estado de derecho el ejercicio de los derechos humanos las cuestiones humanitarias y de desarrollo reitero mi llamamiento a todos los socios para que aumenten su apoyo a la policía nacional ya sea de forma de aportaciones económicas con formación o con equipamiento además ha instado una vez más al consejo de seguridad a que autorice el despliegue inmediato de una fuerza internacional para ayudar a la policía nacional de Haití en su lucha contra las bandas para el titular de las Naciones Unidas es fundamental que el país mueva al orden democrático lo antes posible y hace un llamamiento a todas las partes involucradas para que faciliten la restauración de las instituciones todos deben superar los intereses personales y hacer concesiones para allanar el camino a la aparición de una visión común y una vía electoral viable y creíble Guterres también se ha reunido con el primer ministro del alto consejo de transición la sociedad civil y los partidos políticos para discutir la necesidad de un entente en la política para poner fin a esta crisis solo un diálogo nacional inclusivo con plena participación de mujeres y jóvenes va a ayudar a poner fin a la inseguridad y a encontrar soluciones políticas duraderas el secretario general ha señalado que en el ámbito humanitario las necesidades siguen aumentando y el apoyo internacional es insuficiente una de cada dos personas en haití vive en la pobreza extrema padece hambre y no tiene acceso de ninguna de las maneras en ningún momento del día a agua potable nuestro plan de respuesta humanitaria que requiere 720 millones de dólares al menos para poder ayudar a más de 3 millones de personas solo está financiado por el momento en un 23% todas las demás personas se quedan fuera hago un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude es una cuestión de solidaridad y justicia moral ha declarado buenas no nor pierde estas …. ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el este de la República Democrática del Congo El sistema sanitario está al borde del colapso El aumento de la violencia Las catástrofes naturales Y los brotes de enfermedades Están agravando El deterioro de la situación sanitaria En el este de la República Democrática del Congo Desde Kinshasa El alto funcionario de emergencias De la Organización Mundial de la Salud Jorge Castilla Ha dicho que se ha producido Un importante aumento de los desplazamientos Debido a la violencia actual Alimentada por grupos armados Que está dejando en torno a los 7,4 millones de personas 7,4 millones de personas Necesitadas de asistencia sanitaria Desde marzo del año 2022 Casi 3 millones de personas Se han visto obligadas a abandonar sus hogares En la parte oriental del país En las provincias de Kibu Norte Kibu Sur y Ituri Castilla ha declarado Que muchos de los desplazados Han sido atacados repetidamente En la zona de Goma Cuando se desplazan También las enfermedades Se desplazan con ellos El cólera Se ha extendido Por toda la zona Y ahora prevalece Con casos De hasta 25.000 Diagnosticados La zona a la que han llegado Tiene aún mayor número El sistema sanitario del país Está sometido A una enorme presión Debido a los brotes Superpuestos Tanto de COVID-19 Como de sarampión Polio Y viruela La fiebre amarilla El cólera Y el paludismo Van en aumento Debido a las catástrofes Naturales recurrentes Y a la falta De acceso Al agua potable Y al saneamiento Para las personas Que se desplazan Según la Organización Mundial de la Salud Los datos de la agencia Muestran que Desde mediados de marzo El país registra Una media de mil casos De cólera Por semana Hasta el 12 de junio Se habían notificado Un total de 24.562 casos Y 156 muertes En los próximos días Está prevista Una campaña De vacunación Contra el sarampión Las dos provincias De Kibu Norte Y Kibu Sur Concentran por sí solas El 82% De los más de 136.000 casos De sarampión Registrados este año Hasta la fecha Que incluyen Más de 2.000 muertes Además de la inseguridad Rampante Las inundaciones De principios de año Mataron e hirieron A cientos de personas Y han afectado A 36 instalaciones Sanitarias De las provincias De Kibu Norte Y Kibu Sur Kasai Y Itzopo Lo que han aumentado Aún más Las necesidades sanitarias Los ataques De grupos armados A instalaciones sanitarias También Están afectando A la capacidad De prestar Asistencia Debido a los Corrimientos de tierra Provocados por las Inundaciones Las instalaciones Han quedado Destruidas Junto con la Pérdida de vida Y de Los numerosos Heridos Por lo que Todo el sistema Sanitario Está realmente Bajo tensión Ha afirmado Castilla El hambre Y la malnutrición Están aumentando Lo que obliga A algunos De los desplazados A regresar A sus zonas De origen De forma esporádica Solo para Sobrevivir Y los expone Aún más A la violencia Con trastornos mentales Y también Tensión Psicosocial Hay un aumento De la malnutrición Y una brecha Cada vez mayor Entre las necesidades Y la asistencia Todo el sistema Humanitario De las Naciones Unidas Ha decidido Intentar hacer Una ampliación De al menos De tres meses Para mejorar Las acciones De los diferentes Socios En este Territorio Cerca de 26 millones De personas Se enfrentan Este año A la inseguridad Alimentaria Aguda La cifra Más alta Del mundo La desnutrición Aguda Afecta gravemente A los niños Menores de 5 años Las mujeres Embarazadas Y las madres Lactantes De los 174 millones De dólares Necesarios Para proporcionar Ayuda sanitaria Urgente Hasta ahora Solo se han Movilizado 23 Solo El 13% De las personas Afectadas Están siendo Ayudadas Según La Organización Mundial De la Salud Nuestra Organización Mundial De la Salud Estás escuchando Emisión Cero El programa Que impulsa El cambio Positivo Con Ricardo Fraguas I know It sounds funny But it just Gives down The pain I'm leaving You Tomorrow Seems to me Girl You know I've done All I can See I beg To stone And borrow Oh yeah That's why I'm easy I'm easy I miss you Like Santa Morning What in the world Anybody could change me I've paid my dues I've paid my dues To make ends Everybody wants me To be what they Want me to be I'm not happy When I try to fake it No 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 That's why I'm easy I miss you Like Santa Moon That's why I'm easy Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el video. Gracias. 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 , ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!